Hola, ¿qué tal? Soy Laura López, soy ingeniero biomédico con especialidad en ingeniería clínica. Quisiera compartirles que los ingenieros clínicos no nada más estamos trabajando dentro de los hospitales. Personalmente he tenido la oportunidad de trabajar a nivel federal desde el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, básicamente llevando a cabo la consultoría en diversos proyectos, así como la parte de gestión de tecnologías en salud. Quisiera compartir con ustedes uno de los proyectos en los cuales he tenido mayor satisfacción durante este tiempo y es el proyecto del Centro Estatal de Cancerología de Nayarit. En este proyecto participamos como parte de un grupo multidisciplinario en el cual está conformado por diversas entidades o direcciones de la misma Secretaría y del propio Servicio de Salud Estatal. Durante este tiempo tuve la oportunidad de percatarme que como ingeniero clínico tenemos mucho que aportar dada nuestra formación y sobre todo porque muchas de las cosas que pudimos hacer iban de la mano, muy de la mano con lo que es el ciclo de vida de la tecnología. Por ejemplo, estuvimos participando en la parte de la planeación. Desde que se llegó la necesidad, participamos en certificar la misma, posteriormente en determinar el tipo de equipamiento necesitado, necesario para cubrir esas patologías y también el costeo necesario para que el área administrativa pudiera garantizar que íbamos a contarlos con los recursos necesarios para adquirir los equipos. Durante esta fase también estuvimos trabajando para determinar el número de especialistas en materia de física médica que se requerirían a fin de que se pusieran a conseguir los recursos. Posteriormente, para la incorporación de la tecnología, estuvimos trabajando como parte del comité de bases en la cual estuvimos incorporando aspectos relevantes como lo es la capacitación, el tipo de garantías de calidad, etcétera, que requieren estos equipos y desde luego en la elaboración de las especificaciones técnicas que forman parte del anexo técnico de las bases. Una vez que se llevó a cabo el proceso de licitación, participamos en la evaluación de las ofertas para determinar el ganador. Ya una vez que terminamos este proceso, pasamos a la fase de instalación en la cual nosotros, o bueno, yo personalmente estaba trabajando en coordinar la comunicación para que fuera realmente efectiva entre los proveedores y los responsables del proyecto a nivel estatal, responsables de la parte de obra, de ingeniería biomédica, los administrativos y desde luego el área clínica. En este proyecto, bueno, posteriormente ya en la parte de la operación estuvimos nosotros básicamente monitoreando que no hubiera fallas en los equipos, que estuvieran todos los accesorios presentes, la parte de cumplimiento de garantías y ya por último en hacer algunas recomendaciones específicas para incorporar en los contratos de mantenimiento de los equipos una vez que concluyeran las garantías. Entonces, como podrán darse cuenta, este tipo de proyectos, de verlo desde cero hasta que se concluya, se materializa el proyecto, es algo muy satisfactorio porque podemos ver todo nuestro esfuerzo a lo largo de, esto fue de más de dos años, ya materializado en la atención médica de los pacientes. Lo único que yo les puedo decir es que la ingeniería clínica nos permite hacer esto y mucho más y que nosotros tenemos siempre que tener en mente que el fin último de nosotros, de nuestro trabajo, es la salud y el bienestar del paciente. Esto es un punto que no debemos de perder de vista porque tarde o temprano nosotros o nuestros seres queridos serán pacientes. Así que hay que tenerlo presente. Gracias.